güey yo estaba pálido del pedote que nos sacaron ayer, yo me puse blanco techo, fíjate que el pinche alburero, el pinche folken estaba sonriendo todo el tiempo, si pues es que también, bueno una ya había visto lo que estaba pasando, que no, según yo no iba a haber peligro, o sea era mi lógica, y otra he estado entre dos barras peleándose entonces es ver desde lejos todo, folky es de barrio, oye tú Diego, este, te vi pálido también, pues primera vez que me sucede algo así, entonces, si estaba, tenía miedo, tengo miedo, vamos a contar exactamente qué pasó en este Market Night Resulta ser que el día de ayer, este, acabamos temprano, no Diego, estaba, sí, la verdad estábamos en un día enorme, pero en serio, folky se había ido ahí al cine, folky, me invitaron a ver esas, ¿qué tal? aso, aso, está mala, pero a ver el efecto, ok, pero sí, íbamos bien, grabamos, News, este, todo iba bien, ya estaba publicado un contenido que hicimos de Wild Guns, este, bueno no estaba publicado, estaba por publicar, estaba listo, estaba listo, habíamos publicado otra cosa también temprano, y decidimos ir, este, a comprar provisiones, eh, necesarias, necesarias para aquí, para la oficina, este, tener, este, no sé, comida, unos focos que nos hacían falta, papel de baño, papel de baño, agua, o sea, decidimos ir al súper a, a, precisamente, a, a surtir aquí a la oficina y comprar, este, unas luces que nos hacían falta, o sea, faltan unas luces, este, un foco ahí que ya se nos fundió, también, ya recuperarlo, ajá, y por eso decidimos ir a Walmart, Buenavista, todos, todos, o sea, la peor idea que pudimos haber tenido en este, no, pues obviamente no sabíamos que era la peor idea, nunca salimos de aquí, güey, o sea, todo el tiempo estamos trabajando, todo el día estamos grabando, o sea, de repente, Pune a veces nos dice, ah, cabrones, no mames, salieron, güey, así, Pune, este, le sorprende vernos, cabrón, que nos dé el sol, así, o sea, yo ya a veces llego aquí a la oficina y como que me pego a la mesa y me empiezo a crecer con ella, así ya me sale madera, la verdad, chamamos un chingo, este, y, y, este día, nunca vamos a Walmart, güey, nunca, o sea, cuando, cuando vamos a comprar cosas es, vamos aquí cerca al Oxxo, vamos aquí cerca al círculo, o sea, vamos, eh, cuando, cuando compramos comida, ni compramos comida, simplemente vamos y comemos, o sea, nunca tomamos este tipo de decisiones, por fin, se armó, fuimos, este, que, espérate, espérate, íbamos a ir hoy, y acabamos temprano y dijimos, vamos de una vez, hay que aprovechar, claro, ¿por qué no, cabrón? Fuimos en carro, eh, cuando ya llegamos, cuando nos bajamos, este, nos bajamos del carro, este, nos llevaron en un Uber, y, eh, vemos la entrada principal cerrada y nosotros, Falki empieza a decir, no mames, es por los saqueos, güey, ya, ya está cerrado. Y me dices, no, pues están previniendo, tal vez, yo creo, para que no pase nada. Y en eso, entramos a la tienda, agarramos carrito, y vemos unos guardias, y estaban comentando, ¿viste el video de ayer? Se puso sobre eso, ¿no? Es que están saqueando en el Estado de México. Esa fue la segunda señal. Segunda señal. Seguían hablando de lo que pasó ayer, entonces, por eso cerraron la principal, para prevenir. O sea, X, no, no le di importancia. No pasa nada. No le di importancia y lo abordé, y me dije a mí mismo. Casi estás en Belén. Así pasó. Total que la entrada del estacionamiento sí estaba abierta, y dijimos, meh, pues vamos. Podemos entrar a nuestro, o sea, podemos lograr a lo que venimos, ¿no? Nosotros muy pendejamente nos metimos. Walmart Buenavista es uno de los pocos Walmarts que sientes que te van a saltar ahí adentro. O sea, es uno de esos Walmarts que tienes que ir como caminando. O sea, el piso es como de pedacera de mármol, este, vas caminando y un señor está viendo tu carrito. Es un Walmart raro, güey. Pero está bien surtido. Es como maldibroso. Todos los Walmarts son raros, güey. No, o sea, no. Pero este Walmart en específico tiene como mala vibra. Es que como que antes era una borrera y después de ser un Walmart o algo así. ¿Y por qué fuimos ahí? Esto no tiene la ambientación de un Walmart común como en otras zonas. Y es un Walmart mucho más grande que los Walmarts comunes. Y más abarrotero. Más surtido. ¿Podrías decir más barato, quizás? Tal vez, tal vez algunas cosas. No, igual todos los Walmarts tienen igualdad. ¿Hasta los de zona, fresona? Sí. Pero está surtido. O sea, dijimos, vamos ahí porque ahí vamos a encontrar todo. O sea, están los focos, está comida. Están unas lámparas que necesitamos. O sea, nosotros estábamos pensando ya, estábamos saboreándonos lo que íbamos a cocinar llegando. Bueno, ya Diego veía sus luces y sus focos nuevos como veía el sueño hecho por fin. Total, agarramos las lámparas, agarramos los focos, unas extensiones que nos hacían falta. Dijimos, ah, focos extras, la chingada. De repente dijimos, oye, pues qué compramos para comer rápido. No, pues que atún, que cup noodle, porque nos afectó un chingón Final Fantasy XV. Ese, este, chicharrón, chicharrón. Agarrando, oye, que unas botanas y más bolsota. Y le ponemos un clip a hacer, nosotros ya visualizando, este, nuestro. Ya bien, bien civilizados para la oficina. Ya, por fin íbamos a comer aquí en Barque, no nos íbamos a quedar, este, este, no nos íbamos a poner las malpasadas clásicas, este. Total, justo cuando estábamos en los chicharrones visualizando la alberca que puedes crear en el chicharrón de sabritas. Con maratina, con limón. Uf, de repente, como si fuera, pinche qué, güey, como si fuera Dead Rising, Diego. 28 días, ¿cómo se llamaba eso? Dead Rising, este, World War, ¿cómo es World War, sí? Armageddon, un pedo así, gente corriendo. Gente corriendo. Gente corriendo hacia nosotros desde las cajas. O sea, nosotros tenemos como la vista hacia las cajas. O sea, empezamos a escuchar gritos y gente corriendo hacia nosotros. Nosotros, obviamente, yo apliqué las dos palabras clásicas de temblor, que es ámonos, ámonos, pero dichas rapidísimo. Ámonos, ámonos. De hecho, mi primera sensación, yo no hice la conexión de saqueo ni nada, fue, está temblando. Sí. El EF está temblando. Sí, es así. Los chilenos están acostumbradísimos. Ah, está temblando, no pasa nada. Total. Total. Viene la señora corriendo y se dejan venir un putero de personas, hombres, mujeres. Todos los que estaban en la tienda se dejan venir corriendo hacia la parte que está atrás de, ¿qué era? ¿De salchichonería, Diego? Sí, de carnes frías. No me dijiste bien, se dice salchichonería. De salchichonería. Ajá. Y todo el mundo se mete al backstage como de... Como a las bodegas. A la cortinota hasta que tiene plásticos. Es donde... Plásticos que ya están opacos. La bodega donde estacionan los trailers para surtir. Y tienen ahí aventados, papel de baño y estos pallets de madera. Los pallets con productos. Las bodegas de cualquier Walmart, ¿no? Y nosotros, todo el mundo se empieza a meter para atrás. Yo buscando como algún representante de tienda, no había. O sea, en ese momento no había, solo había pánico. Para aumentar todavía más el pánico, empiezan una alarma de esas... De esas que te duele. Así el oído dices... Nosotros no sabíamos qué chingados estábamos pasando. Más o menos hilábamos la idea de los aqueos, ¿no? Más o menos así. Sí, pero no sabíamos si había gente... O sea, si ya se habían metido, si era pánico. O sea, luego esta señora gritando que los balazos... La señora... Esa señora empeoró, yo creo que el 50%. Empeoró a todos. Era de esta señora que era como la abuela y iba acompañada por hija y la hija con su bebé. O sea, la nieta también iba. La señora en pánico empieza a gritar... A mí lo que me da miedo es que traen pistolas y haya balazos. Eso gritó la señora. Llorando en pánico. Otras señoras no sabían ni qué pedo. Güeyes confundidos haciendo teorías. El argentino este. Un argentino... El argentino estaba... A mí... El argentino me tranquilizó porque... Estaba más nervioso que nosotros. Estaba nerviosísimo diciendo... Pero yo tengo que ir a mi casa, ¿qué pasa? No voy a salir. Déjame salir, madre. No voy a poder comprar nada. Pero se nos pegó un rato. Casi, casi hicimos team back con él. Es que nosotros éramos cuatro, güey. Y nosotros éramos cuatro... Cuatro como tranquilos, güey. Sí estábamos... Obviamente estábamos súper nerviosos. Pero éramos cuatro güeyes tranquilos. Y se nos acercó el lar del argentino con la peor camisa. Una de esas aguadas que parecen toalla delgadita, güey. Coyote. Y él era muy ancho y chaparro. Era una persona muy extraña. Como una bala era él, güey. Pero, ¿sabes cuál es el pedo? O sea, de repente desapareció, güey. Ya no lo volví a topar. O sea, de repente desapareció el brother. Era un Walmart gigante. Al mismo tiempo, policía privada corriendo por toda la pinche tienda. Eso a mí me asustaba un chingo porque en lugar de que llegaran a hablar con la gente así como... Oigan, tranquilos, no sé qué. Llegaban corriendo con el radio y te decían... No, todo tranquilo, tranquilo. Y se marcharon a correr otra vez. Güey, ¿por qué corren? O sea, cada vez que corrían yo dije, güey, ya se metió el cabrón. Cara de preocupación. Sí, no, no, no. Llega chaparrito. Un güey chaparrito con el pinche... El chalequito. El chalequito de Walmart. El güey, no sé qué pasaba con él porque tenía un ojo desviado. No sé qué pasaba con él. Sí, tenía como sus ojitos mal. Pero mientras nos decía, calma, mantengan la calma. Estaba temblando. Y no, tú así de güey, ¿cómo podemos mantener la puta calma si tú estás temblando, cabrón? La alarma a todo lo que daba. Llega una señora con walkie talkie de esas señoronas que solo en DF las crean, güey. Que son como altas, independientes, anchas, así. Como una puntadota de señora, pero el pelo pintado. Y empieza a pilar palets, güey. Ah, agarra. Y las empiezan a aventar a una cortina donde entran los camiones. Empieza a pintar los palets, güey. Ahí yo me saqué de pedo porque la señora estaba creando una barricada, cabrón. Para donde entran los contenedores. De que se echan en reversa. Los trailers. Meten el contenedor y ahí pasan todo a bodega. En ese justo momento que yo vi que ella estaba creando una barricada, me empezó a dar miedo porque justo si yo fuera un ratero, el ratero más pendejo entraría por la puerta principal, güey. Un ratero inteligente aprovecharía esos hoyos que hay en el docking bay para ahí meterse, güey. Es una oportunidad muy buena y sobre todo vas a tener más éxito que la entrada principal, güey. Entonces, nosotros estábamos así de güey, nos quedamos aquí, nos quedamos acá. Unas señoras metiéndose a la parte de atrás a donde estaba el refri y se querían esconder. Meter al refri, se metieron como hasta... Ya ves que está donde entra el camión. Hay como una pequeña unión tipo avión. Ahí paradas, así las señoras y todo. Pero estaban ahí adentro y luego de repente veo como que empiezan a subir esa plataforma y las señoras ahí. Y después como que la que estaba subiendo la plataforma se dio cuenta y le dijo, no señora, sálgase de ahí. Pero ya estaban metidas ahí en el contenedor. Sí, de esas gorditas que las cuatro cabronas vienen de rosa, güey. Así de con... Una morada, una morada. Con hoodies cerradas. Y que dice bebé atrás. No, que dice sexy. Sexy. Todo el mundo obviamente había dejado su carro, menos un señor. El señor que traía su carro era lo máximo, güey. Había un señor que estaba con su carrito y cuidándolo, güey. O sea... No le vayan a robar a él. No, espérate. O sea, él dijo, yo vine al súper y... Y me quedo al súper, güey. Luego la señora... Hubo una señora que nos reunió a Diego y a mí. Sí, señora. Porque llega esta chava de pelo pintado, güey, a empezar a pintar los palets y nos dice, ayúdenla. Entonces Diego estaba escribiéndole a su familia porque... Yo le escribí a mi familia y les dije, está pasando esto. Estoy en Walmart con la vista. Mandé geolocalización para que vayan. Yo hice lo mismo con mi novia. Es lo más... Lo normal. Bueno, lo haces para que... Por si te pasa algo, por lo menos haya gente que sepa dónde estuviste la última vez, ¿no? Sí. Ahora, nosotros lo primero que pensamos, Diego... No dimos este paso para atrás para ver la big picture de los saqueos, güey. Nuestra preocupación máxima era el tema de las pistolas y de que un güey entrara y que disparara dentro de la tienda, que atacara a los civiles que estábamos ahí, ¿no? Ahora, la señora que dice tierra, yo estaba mandando mensaje preocupado. Nunca me estaba en una situación así. Obviamente estaba muy, muy preocupado. Sí, todo el mundo estaba tenso. Pero nosotros éramos los más tranquilos de los que estábamos ahí, güey. Y me dice la señora, ayuda a la señorita, la que estaba poniendo los palets y haciendo barbarricada. Y le digo, sí, señora, deme un momento, porque estoy escribiendo un mensaje importante. Y me ve con cara de... Como indignación, güey. No sé qué. O sea, raro. O sea, enojada en el peor momento. Señora, se está indignando, neta, en el peor momento. Si la matan ahorita, señora, lo último que hizo fue indignarse con la que no conoce. Yo no la defiendo, señora. No, y aparte, lo peor es que luego Diego se le acercó a la chava esta que estaba apilando las cosas. Dijo, oye, te ayudo. Y también el argentino llegó, porque el argentino ya andaba movido, entonces dijo, ah, vamos a hacer barricadas, pues yo le entro también a hacer barricadas. Sí, no, él agarró el papel de Dead Rising al instante, ¿no? Pues era franco este. El peor es que cuando empezó esta señora, solo aventaron uno, de repente llegaron más guardias y le ayudaron. Pero los guardias se veían preocupados. Entonces, ahí uno, cada que pasa, pasa a veces como que, no, si viene serio esta onda. Y luego había gente que se quería meter a una bodega, porque una como que abrió y ahí van todas, ¿nos podemos meter ahí? ¿Nos podemos meter ahí? Y le dicen, no, es un refrigerador, señora. Es un refrigerador de carne. O sea, la gente se quería meter como cucarachas cuando prendes la cosa de la cocina. En eso suena el, 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 ¿qué es el bozal? En eso empezó, como que, como que alguien, para la alarma, para la alarma, alguien toma el control del radio y empieza así como, oigan, este, si tienen, todos pueden pasar aquí al frente de la tienda, todos están seguros, ya bloqueamos las entradas. Hay rosca, hay agua, refresco. Hay rosca y agua, la policía ya va hasta afuera controlando, no sé qué, ahorita va a llegar más apoyo. Dijimos, bueno, pues vamos por agua, ¿no? O sea, vamos por un pan, agua, para bajar este susto. Y dijo, yo si le entro la rosca, yo me estaba muriendo de sed, güey. Hambre y sed, hambre. Entonces salimos a la tienda y era una, era una experiencia bastante rara, porque la gente ya estaba como tranquila, pero había gente que inclusive volvió a agarrar su carrito y siguieron comprando, güey. O sea, sí, o sea, no había límites, no, no era un pedo de, o sea, aunque había policías corriendo por todo Walmart, no había, o sea, estaba cerrado todo, pero la gente seguía como caminando por todos lados. Ninguno de Walmart se encargó de decir, vamos reuniendo a toda la gente aquí, no. Tú puedes estar escondido. Donde sea, de hecho, ahí fue cuando yo me di cuenta, porque estábamos en esta bodega y éramos que 30, 40 personas en esta bodeguita y hasta atrás, y ya cuando empezamos a salir, vimos que eran buen de gente. Sí, eran unas que 300 personas, 400, unas 200, 300 personas. O sea, era un... Realmente lo que hay normalmente en un Walmart, finalmente son tan grandes que nunca ves la cantidad que te cae, pero una vez que se juntan, dices, a la masa. Ahora, Walmart, Buenavista, pues cuánta gente con tantos hay, un chin. O de gente, no sé por qué les encanta andar con playera interior, blanca, y unos movidos así, unos así nomás en las puertas. Vemos que estaban en las rejas haciendo barricadas, cabrón. Las entradas. Estaban aventándole carritos, palets, sillas, madera, lo que se hallaron. O sea, estaban armando, subiendo la barricada. Que de hecho hay un video que está en Twitter, si le ponen Walmart, Buenavista. Se ve. Se estaban preparando para un ataque zombie, güey. Nosotros todavía, hasta ese punto, estábamos como sacados de pedo, pero teníamos como medio un plan, ¿no? De dónde escondernos, eh, eh. Tienes que ir a hacer por palos. Yo agarré mi ife, yo saqué mi ife y me la puse en el calcetín, güey. Dije, pues por lo menos que ahí se quede mi ife, ya se me quita la cartera, pues ya por lo menos barro una identificación, porque luego teníamos este miedo de que se abrían las puertas y salíamos o algo así. Los polis fueran de, ah, estos son los rateros, güey. Están cateando. Que confundieran, güey. Dije, no, mejor. Eso también me daba un chingo de miedo, que nos confundieran como con, o que nos inculparan en algo que ni siquiera hicimos, güey. No, o sea. Inculpar gente al rando. Y también me daba un chingo de hueva todo el proceso que iba a hacer lo que fuera. En ese momento, una señora corriendo otra vez hacia, de la caja. ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Está pateando la puerta! ¡Pánico! Todo mundo otra vez corriendo. No llegamos a la rosca, ni al agua, ni al agua. Llegó un punto donde ya estaba. ¿Sabes era una de Walmart que le dijeron, oye, no hay rosca? ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Tá pateando! Unos chavitos bien, súper estúpidos, hablando de... De muerte. De muerte. Estos chavitos, al principio uno así como, si entran, ahorita yo agarro un palo y me los madreo, y no sé qué, diez minutos después, ya tan panicado estaba, que así como, no me quiero morir, no me quiero morir. Y así como, entonces ya, la gente como que ya juntos, todos, estaban los cerillos, los señores ya grandes cerillos también, y juntos así como nerviosos, sin teléfono, pidiendo teléfono para hablarle a sus familias. Ahí yo me acerqué a ver qué pedido, así como, y llegó una señora y me dijo, van a poder salir por esta puerta. Antes de eso, nosotros nos tuvimos que recargar a la parte de detergentes y jabones y la chingada. Tierra se robó una uva. Y ahí, justo ahí, pasa este video. Estamos encerrados en el Walmart, Buenavista, Polking, dice que mantengamos la calma. Eso es lo mejor que se puede hacer, si se meten a robar, tú dices que haces que robas y corres. Eso es lo mejor que se puede hacer. Dices que no robas, solo dices que... No pasa nada, eh. La gente está enojada con el país, la primera reacción, a hacer riots. Estamos en el riot de Division. ¿Cómo se queda para ganar? Death Rising. Death Rising. Ojalá fuera como Death Rising porque no piensan los hombres. También me alegra. Esa es la gente pendeja que... Aquí estamos. El staff de bar que está en peligro. Y ahorita no. Y Diego se está orinando. Mira, ahí puede guiar en un detergente y no va a oler. Nadie se va a enterar. Igual se lo roba un culero y... Se baña con miedo. No pasa nada. Ojalá. Ojalá. Este... Por ahora nos dijeron hace que van a llegar las patrullas. ¿No llegaron? Llegaron algunas, güey, pero va a llegar más apoyo al parecer. ¿Va a estar un trafical? Va a ser un trafical, güey. Mira, güey. Aunque veamos gente corriendo, la neta es que mejor ni tranquilos. Chillo y me hago bolita. No pongamos el pan. Lo que ahorita propusieron aquí es que se junte toda la gente que está adentro, güey. Y que... Bueno, así más todas juntas y más a la periódica. Tú, Folkin, ¿qué teoría tienes? ¿Qué? ¿Qué teoría tienes? Yo estoy de tío y nos metemos a saltar. Hay gente allá afuera enojada que quiere meterse sola a... pues que a robar, pero... Al video que vimos... ¿Sí lo viste? Sí, el de... O sea, el día, güey, es así como grabando y toda la gente así saliendo, güey. Pero no han pasado a mayores, güey. O sea, es gente que solo se quiere meterse sola a robar, pero no va a marear gente, güey. No lo hacen. Quieren llevarse cosas, güey. O sea, están enojados, güey. Es gente enojada, güey, pues que le va muy mal. Y más mal con el pedo de gasolina y economía mexicana. Obvio que están tan desesperados, güey. Nosotros porque estamos en una burbuja solo en nuestro entorno, güey. Pero allá afuera es sufrimiento, güey. Gente que no tiene ni para las tortillas, güey. Y ese es el pedo, güey. Lo mejor es no para limpiar. Sí, güey. La mejor estrategia y es de lo más barato. No, pero lo que varía... Mira, aquí estamos, mientras hay un hueco que yo tengo que entrar, lo quitamos y lo metemos a entrar. No, pues no. No, pues no. Tenés ahí otra idea. Es justo que hay de tener ese extranjero que va a ir. O extranjero. No, dice que está sellado todo. No, pues no lo hubo, pues no lo hubo. Tiene el extranjero que ya tiene que estar en el colegio. Tiene que estar en el colegio, está en el colegio. Y luego ya, avanzada aquí. En el colegio que estaba en el colegio. Recuerda, en el colegio, en la colegio. Vamos a ir o al colegio. Vamos a hacer el colegio quals. Vamos a ir con la colegio. Vamos a ir con la colegio. ¿Dónde se recomienda estar? ¿Por qué? Saluda No, madre de Dios, me estaba cagando No, no pasa nada, es blanco Malo si viviéramos, no sé, en Afganistán ¿Saben qué es lo peor de estar atrapado en un Walmart con la vista en el que está sellado? Que quiero seguir comprando, creo que ese es el mayor problema Que quiero un as Oreo Pues nos están ofreciendo rosca Pues vamos por rosca de desahuciado Vamos adentro, mejor donde estábamos Vamos a donde estábamos Vamos a donde estábamos Vamos a donde estábamos Vamos a donde estábamos Pues ya ni pedo Total, después de que pasó este video Este, ya empezamos a hacer como una fila Y simplemente nos dejaron salir Así de fácil Nosotros, pues dando un paso para atrás Estaba recibiendo toda la situación Nos dimos cuenta de que Walmart resolvió este problema de la peor manera Y la peor Causando pánico En primera conclusión, no sabemos si en algún momento llegó alguien afuera de Buenavista Nunca hubo nadie Nunca hubo nadie Nunca hubo ningún saqueador Solo amenazas Sí, como que alguien les dio el pitazo de que ahí van en marcha o no sé Y mi chica fue Lo primero que se le ocurrió Yo creo que era la encargada de seguridad Tampen Pero le valió verga a la gente que estaba adentro O sea, les valió madre Yo, 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 justo la teoría Lo que pasó dentro de ese Walmart Se enteraron de que lo que estaba pasando en el Estado de México Alguien por alguna razón Pero había pasado desde un día antes Viene para acá Y por eso estaba cerrada la puerta al principio Sí, no, o sea Y pues yo creo que Tomaron precaución y dijeron Ah bueno, vamos cerrando Cerraron la puerta Y alguna señora conectó la idea Gritó y se descagó todo Ahora nosotros estamos siendo parte de lo que probablemente no sabemos Tampoco no podemos tener la certeza De que se cree este pánico Y que precisamente pues los mexicanos tengamos miedo de otros mexicanos Y lo lograron wey Con nosotros que lo vivimos en carne propia cabrón Una vez que te das cuenta de que esto jamás pasó De que quizás no hubo ningún saqueador Simplemente hubo una amenaza Pues que mal lo resolvió Walmart wey Y que mal también que el Estado Haga este tipo de engaños Para asustarlos wey Y quizás decirle a la gente que se calma Y ponerse ellos como pinches héroes No nos consta que esto esté pasando Pero la neta es que Fuimos víctimas de un De la paranoia colectiva wey Porque a alguien le llegó un Whatsapp De ya van para allá Y puto se armó el desmadre Así fue Ya luego cuando veníamos de regreso aquí a la oficina Pues si nos habló gente así como Aquí en Polanco ya nos mandaron a nuestra casa A chambear Sacaron a la gente de su trabajo aquí en DF Y lo que nosotros les decimos es Conserven la calma O sea no entren en pánico Y no sean parte de este pinche pánico colectivo También la banda Si le están diciendo que hay rateros en Veracruz Que están robándose todo Y los rateros dicen Ah no mames se puede Pues obviamente la gente se va a pasar de ver Entonces Mantenga la calma Creo que es una historia que nos sacaron un pedote Pero al final de cuentas Pues fuimos parte de un pinche Turboengaño wey Y la neta es que Que pésimo Que pésima manera de Walmart De solucionar el pedo de la gente que estaba dentro de la tienda Desgraciadamente nos tocó a nosotros y pues Ni pedo Y no hay lámparas Y no hay lámparas Ni mandado Ni comida Ni chicharones Pero yo me lleve una uva Vamos ahorita a Walmart Otra vez a Walmart Vamos vamos Oye el programa pasado hicimos un recuento de lo que pasó En el cual se incluyó todo lo más relevante Pero este Ahora vamos a mencionar nuestros favoritos Hay que ser arbitrarios Hay que Hay que decirle a la gente que lo que ellos piensan no importa Y solo nuestra opinión Es la buena Es la de la chida Pues Hay que pelearnos No va a haber un ganador indiscutible Obviamente no No, no, no Lo que vamos a hacer aquí en Barquet es Mencionar como Nuestros Nuestros juegos favoritos del año Claro No vamos a Quizás Lo más probable es que no nombremos un ganador como tal Y si lo hay Tampoco es decirles Este es el juego del año para Barquet Porque realmente creemos Que si tú jugaste más otra cosa O te gusta más otra cosa Y ese es tu juego del año Pues está chido Sí Sí Definitivamente en el staff tenemos nuestros favoritos Y hasta ahí, ¿no? Queda la cosa O sea, decir juego del año Nombrar juego del año Pues es Depende de cada quien O sea, qué tal si hay alguien que ni siquiera juega en consolas Y que se la pasa todo el pinche día pegado a otras cosas Pues, güey O sea Ese es su juego del año Ese es su juego del año Y también nosotros Quisimos quedarnos Eh Alejarnos un poquito de eso, ¿no? Qué bien Y más bien elegir nuestros favoritos ¿Con qué empezamos, Diego? Empezamos con Titanfall 2 Que Folky lo trajo a la mesa Folky dice que es de sus favoritos Es de mis favoritos Es como ese juego que O sea, si jugué en Xbox One el primero Me gustó el multiplayer, algo así Pero la gente no esperaba que el segundo fuera algo importante Entonces Y que fuera una campaña tan vertical, ¿no? Una campaña muy buena Ajá, muy buena Entonces, eso de los puzzles temporales La campaña tiene cosas muy interesantes La escalada La onda de andar, este, brincando por las paredes Fue una gran, este, sorpresa en el año Esta relación del Titan con el, ¿cómo se llama? Jack Cooper, ¿no? Sí VT y Jack Cooper Ajá, está bastante bien lograda esta como VT VT ¿Cómo te dice que así le digas? Como que son compadres Sí Ajá Y también qué padre que se hayan permitido Por ejemplo En raras ocasiones los FPS como que se ponen en este modo platformer, ¿sabes? ¿Por qué no se permite? Porque el control generalmente es, es como muy, eh... Horizontal Específico a la hora de tener una mira, pero a la hora de desplazarte no es tan, tan bueno, ¿no? Digo, Overwatch sería, este... Yo creo que de platformer, hablando de un shooter que lo haya hecho muy bien, quizás Borderlands de pre-sequel, o quizás pues Destiny con los raids O Portal Portal lo hacía, pero... Portal es el mejor ejemplo, de hecho, sí Portal era, más bien por la onda de estar volteando y no ver todo el entorno, ¿no? Que solo lo tenías así, y esa era una de las mecánicas, es estar volteando donde estaban todos Claro Pero tiene esta onda de Titanfall, que sí, o sea, el platforming, andar cambiando cosas en el cara que salgas para que cambien las plataformas y no, porque las desapareces y las apareces Eso está muy tipo, bueno, no es lo mismo, pero es tipo Mighty Switch Force, así si lo voy a robar Es andar cambiando plataformas en el aire para caerles Que raro que precisamente los que tienen el estandarte del FPS contemporáneo, pues Zampela, este... y West, o sea, que ellos, los creadores de Call of Duty y creadores también de Titanfall 2 Sean quienes estén precisamente trayendo a la mesa, de nuevo, el tema de hacer un FPS en el cual seas hábil, güey, no solo en el tema de que te mueves y te escondes y campees en el lugar específico Sino que ellos traen a la mesa el tener esta dualidad de que a veces andas en un puto robotsote, a veces andas hecho la chingada walraideando las paredes, a veces necesitas uno u otro O sea, qué maravilla que estos creadores de Call of Duty sean quienes estén refrescando tan cabrón el género, ¿no? O sea, yo siento que Titanfall 2 por eso es de tus favoritos Fue mis favoritos y, este, jueguenlo, muchachos Super recomendado, X-Player, increíble, el mejor ahorita que hay Y Play 4 Y PC, ¿no? Y PC Creo que sí No recuerdo No nos importa El peor medio El peor medio El peor medio Sí Nuestra segunda en la lista Y creo que si me gusta recordarle a la banda de Barque BG que esto no es... este es el listado y el último es el ganador, ¿no? Para nada Son raios Más bien al final tal vez mencionemos a nuestro favorito, ¿no? Ajá, pero, pero esta lista, Titanfall podría estar a la mitad, hasta arriba, hasta abajo Ajá, no tiene orden Por eso, ¿va? Ok Tenemos en segundo lugar, Star Fox Zero Star Fox Zero de Nintendo, ahí este... Ignorado Miyamoto disc involucra No, Miyamoto sí se involucra, sobre todo en decir esto no, esto sí, esto no, esto sí Pero su input es bastante bueno y aquí Platinum Games, la neta se rifó con un pinche Star Fox, que en mi opinión es el mejor de todos Está súper inspirado en Star Fox 64 Y 2, ¿no? Es un retail de Star Fox 64, ¿no? Básicamente Y tiene muchas ideas de Star Fox 2 también, ¿no? Que no salió ahí Uno de mis highlights del año, definitivamente, es esa misión de Star Fox en la que te obligan a ir muy rápido Tienes que estar en megaputisa esquivando y luego hay como unas, como unas barras que van girando y tú tienes que ir metiéndote por abajo ¿Qué diseño de nivel es más chingo? Robotcito No, por robotcito, como dron este, bueno, que se convierte como un tipo helicóptero que vas bajando y tienes que meterte ahí entre los túneles, eso está increíble Y la opción de jugar entre dos personas Y que también el tema de control de movimiento es opcional, ¿eh? El tema de jugar de dos personas es un tema súper Star Wars Es torretero Alguien está torreteando con el gamepad, ¿no? O sea, como si fuera el güey que va atrás de los... no me acuerdo cómo se llaman Y ese era el encargado de alazar a los... Qué chingón, güey Y un tema parecido Sí, Star Fox es un juego de naves, también tiene cambios drásticos de gameplay O sea, a veces no vas con la Armin, también vas como en unos drones como helicópteros que van volando Y la manera en que vuelan es más como exploración, ¿no? Los niveles se convierten en lugar de ser un on-rail shooter Hacer como toda exploración Y justo en este punto es muy importante mencionar a Star Fox Zero Porque las opiniones del público están bastante dispares, ¿no? O sea, hay gente que odia este juego Hay gente como nosotros que amamos Star Fox Zero Y definitivamente hay que darle una oportunidad a uno de los mejores juegos del año Yo creo que hay que saber diferenciar entre las cosas que no necesariamente son tradicionales Y definitivamente Star Fox Zero se me hace uno de los juegos más inventivos, si es que esa es una palabra, en el mercado actual, ¿no? Sí Cada juego ha sido un experimento, aunque Avengers, Comand, todos digan que son malos y no son tan buenos Son experimentos Y como siempre, el gran trabajo de Platinum con Nintendo y después de Wonderful 101 Two thumbs up para Star Fox Zero y uno de los favoritos del año para el Staff Sí Oigan, el siguiente es un juego del que personalmente ya he hablado mucho Y de Forky Tierra que ya ha jugado bastante también Obviamente me refiero a Overwatch ¿Por qué estás triste, Diego, si te encanta Overwatch? No, quiero intentar comunicarle a la gente realmente por qué hablo yo tanto de este juego, güey Pues no eres tú, ¿no? Son como millones que están jugando tú 20 millones de jugadores, sí Este... Hay algo interesante con Overwatch, es un juego que... Sí, no tiene campaña single player Si eso para ti es un deal breaker, no lo juegues Pero si ese para ti fue el deal breaker, no tienes una opinión de por qué no te gustó ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Eh... La gente que se está quejando de Overwatch Realmente los invito a realmente probarlo Si lo probaste y no te gustó, va... No worries, güey Pero tampoco son un producto que no conocen La siguiente es... La razón por la que a mí me gusta mucho Overwatch Es porque a mí en cuanto a diseño de videojuegos Además es una de las cosas más impresionantes que he visto en mucho tiempo Es un videojuego que... Ahorita son 23 héroes Los 23 funcionan balanceados Y son... Y absolutamente todos... Todo el tiempo lo están como moviendo, ¿no? Hacen como tweaks de... Para que no se pasen de lanza Considero que Overwatch es un juego que cada uno de los personajes Podría tener en su propio juego Sí Al punto de que, o sea, las mecánicas de cada personaje son muy profundas Realmente, o sea, son muy diferentes todos Son muy divertidos todos Y es un juego en el que por más ser solo multiplayer Nunca me ha pasado que diga, ya me aburrí Y eso es una cosa que es impresionante del juego Claro Algo muy interesante es... Es un juego en el que... Pasa mucho en los shooters Ah, es que este wey trae tal arma que yo no he sacado O pasaba en Destiny Este wey trae una arma que ya saqué Pero no está en el mismo nivel En Overwatch no existe eso En Overwatch si no estás ganando Es porque tú la estás cagando Quizás no elegiste a la héroe que tienes que estar eligiendo Quizás no estás apoyando a tu equipo Pero parte del equipo eres tú Entonces, si parte del equipo eres tú Y tú eres de esos weys que Hey, necesito un healer, necesito un healer Pues por qué no chingados agarras tú y eres healer tú Ajá Otra cosa increíble de Overwatch es... Ser healer es divertido, ¿sabes? O sea, hasta eso es ser divertido Es divertido Sí, o sea, tienes... Y aparte tienes diferentes tipos de healers O sea, tienes un healer que es este Lucio Que ataca Dame la mano Y que lo único que hace para curar es estar parado junto a alguien Sí Y solito lo has curado Y luego tienes el contrario que es Ana Que es un sniper pero es healer Ana es un sniper healer, ¿no? O sea, las ideas que tiene Overwatch Los conceptos que maneja son impresionantes Y son muy innovadores Todo el mundo, es que es Team Fortress Sí, cabrón, Team Fortress tenía cuatro personajes Este tiene 23, ¿no? Y sí, digamos que tiene como... Divididos como Team Fortress Pero realmente la magia de Overwatch es que Siempre cuando elijas dos tanques, dos healers y dos ataques Puedes atacar bien Sean los tanques que sean, ¿no? Hay unos que funcionan mejor en otros mapas Entonces es... Es un juego en el que hay que leer Y hay que moverte inteligentemente Y elegir un personaje Quizás no es el que mejor usas Pero sabes que para tu equipo es lo más... Va a ayudar Es lo mejor, ¿no? Y... Qué difícil... Y eso es lo que ha hecho una gran comunidad Por ejemplo, Reddit es el segundo red más importante de videojuegos Ya Menos dos años Pero fuera de lo... Fuera de lo que el... Esta... Minoría Bueno, esta... Eh... No sé si sea minoría o mayoría Que es tan vocal y critican el juego O sea, fuera... Fuera de... De que la gente opine o que no opine Pues también el tema... El logro que tiene... Overwatch y su escuela de pensamiento De que el... Que es... El... El que... El que es perico donde seas verde Que quiere decir que un wey que está... Que es chingón para los FPS Pues al instante... Agarra el pedo... Como Ortiz El Ortiz que... No tiene sus stats... Y usa Sonyers 26 casi todo el tiempo... Pero el cabrón es más rankeado que yo... Y yo llevo... 5 horas veces más tiempo que... Claro... Porque finalmente es... Es muy bueno en FPS... Y qué bueno... Qué bueno que pase esto... Que no sea un tema de... De... Tanto de... De power ups... Digo... Yo sé que sí hay como power ups... Durante la partida... Y cosas que cambian... Por completo que se puede y que no... Pero también es... Es un... Cada... Cada partida es un reset... Y cada partida es una oportunidad... De que o partas madres... O te partan la madre... Y... Y funciona también el juego que el modo rankeado es... A mí se me hace de los... Modos rankeados más intensos que existen... Hay partidas... Que... Que... Que se quedan en overtime... Esta última mecánica... Que define la partida... Que es una maravilla también... 5 minutos de overtime... 5 minutos en los que nadie dejó de estar en el punto... Hasta que... 6 cabrones decidieron... Sacarlo... Por ejemplo... Algo que hace muy bien es todo este tema de... Voy a... O sea... El juego te da... Rewards muy claros de cuando lo estás haciendo bien... Por ejemplo... El más claro es el campanazo de Team Kill... ¿No? Cuando tu equipo completo... Elimina al otro... De que todos están en spawn... Y suena un madrazo de Team Kill... No mames... Te sientes el dios del mundo... ¿No? Y eso es un tipo de cosas que hacen muy bien... Sí... Y por eso... Overwatch... Qué bárbaro Blizzard... Si pueden... Jueguen con... Varios amigos... No jueguen solos... Uno solo funciona muy bien... Pero jueguen con varios amigos... Qué logro de Blizzard... Ser tan aplastante con la competencia... Es un nojado... 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 Entrarle y ser tan aplastante con otros veteranos... Es... Otro... Otro pedo bro... Eh... Siguiente Pokémon Moon... Pokémon Sunan Moon... Ufff... La neta es que... Pocos juegos son tan playeros... Los hawaianos... Tan ductrios... Nah... A este gran regreso al universo de Pokémon... Alolan Folky... Veníamos de X y Y... Que era la primera entrega como 3D... Muy bonito... 3D sí... No... Veníamos Omega Ruby... Bueno pero... Luego tienes Omega Ruby que es un remake... Sí... O sea ya había amenazado... Eh... Eh... Game Freak con ser 2D... Sí... No, no, no... Ya... O sea... Game Freak nos avisó desde hace mucho tiempo... Que el 3D no lo iba a explotar... Que no... Como... Pero las cosas que hace Pokémon... Las reglas que tiene... El encanto con los que crea las cosas... Y neta... La manera en que le da una patada como a la nostalgia... Y... Y logra como acomodarla bien... Como hacer estas Alolan versions de... De las primeras generaciones... Tiene todo... Alolan versions tiene... De repente llega un personaje que te dice... Ah yo también vengo de canto... Ah yo vivo... Chingo de guiños... Yo soy de Yoto... Día y noche... Día y noche... Bueno que Moon está adelantado 2 horas... Y que... O sea... Moon está hecho para la gente que se desvela... Eh... Tienes... Un ejemplo claro de la atención al detalle que tiene Nintendo... Ajá... Pues deja todo de Nintendo... Yo creo que Game Freak... Game Freak siempre detalla mucho... El hecho de que su serie... Siempre haya sido este... Planteo matemático de esto... Piedra, papel y tijera... Y aparte como todas estas variaciones que hay... El hecho de que hay 800 putos monstruos... Güey... Que todos puedan pelear... Entre sí... Pues es un logro cabroncísimo... Sí... Aparte... Suma el hecho de que... Todo es pura matemática... O sea... Que el juego sí realmente es puro... Stat, stat, stat... Como un RPG complejo... Sí... Muy complejo... Y que haya hasta fórmulas para hacerlo... Ajá... Pero que haya gente que juega como casual... Así como de... Ah güey... Tú y yo nos echamos una recta y ya... O sea... Y funciona perfectamente bien... Claro... Si vas con un Pro... Te la va a azotar así... Completa... Pero siempre... O sea... Siempre... Game Freak manteniendo como ese... Es una generación de Pokémon... De respetar mucho... Al usuario... Ajá... Y al Pro... ¿Tú dirías el mejor en la fecha? No... No, no, no... No podría... ¿Cuál sería el mejor así? Bueno... Mi favorito es Silver... Yo me quedo con esa saga de... Yo me quedo con Ruby Sapphire... Ruby Sapphire... Ruby Sapphire y Emerald... Ajá... Ahí se ven las edades... De cada quien... Omega te gustó muy, ¿no? A mí Omega Ruby... Me partió el alma y el corazón... Porque lloré... Oye... Pero el próximo año... También me voy a estar jugando... Zone and Moon en Twitch... ¿No? Digo... Dicen que es Stars... Pero... Eclipse... Oigan... Este... Digamos que ya hubo uno de cada quien... Pero el siguiente... Lo coloqué aquí... Porque nos gustó absolutamente a todos en esta mesa... Y nos gritamos un chingo... Se llama Overcooked... Sí... De las mejores experiencias multiplayer... Que han existido... Local... ¿Sabes? Yo lo compararía el mismo fenómeno de... Rocket League del año pasado... Sí... Ah... Rocket League fue... Fue masivo por el hecho de que llegó gratis... A Playstation... Y fue un madrazo... Pero es un home... De mucha comunicación... Por ejemplo... Rocket League... Aparentemente... O sea... La gente... Lo aterriza a esta idea... Como súper simple... Que es... Carritos... Y una pelota... Pero pues no mames todo lo que hay involucrado... De por medio... Lo impresionante de Rocket League... Es que funciona como las retas reales... Si no eres bueno jugando fútbol... En la reta... Sufres... Si no eres bueno en Rocket League... Sufres... Porque no puedes bater el balón bien... Y tienes que estar previniendo... Qué va a hacer el balón... Pero Overcooked... Creo que... Funciona... A ver... A ver... A ver... A ver... Super simple... Son dos botones... Al punto de que... Con dos controles... Puedes jugar de cuatro jugadores... Porque puedes compartir... No lo recomendamos... Yo sí lo hice... Va a haber putazos... Yo sí lo hice... Y no tenía de otra... En una de esas... Le tocas la punta del dedo... Alguien más... Y se hace el agosto... Es un juego que se trata de cocinar... Hay diferentes platos... Hay... Cuatro personas en cocina... No todos se dedican a cocinar... Hay unos que se dedican... A entregar platos... A lavar platos... Este... A partir... A partir cosas... A ser bodegueros... O sea... Cada quien agarra un papel... Pueden ver... De hecho nuestro video... En el que nos gritamos... Pueden ver... A mi me gustaría que... Ese es un punto... En el que quizás... Ya está muy avanzado el juego... De hecho... Es una parte del juego... Diferente... Porque es el DLC de Navidad... Si el principio del juego... Todavía es como... El primer nivel... Es... Ah... No mames... Está bien fácil... Pero por eso es importante... Que la gente vea... Desde los primeros niveles... Que las recetas... O sea... Que las cosas que vas preparando... Son menos complejas... Y a partir de ahí... Se va poniendo más... Este... Cabrón... Te recomiendo... Se va modificando la cocina... Jueguen con amigos... Con amigos... Jueguen con amigos... Es de las cosas más divertidas... Se van a gritar un chingo... Y hay que saber comunicarse... De los mejores juegos del año... Y hasta el que no está jugando... Porque no hay... Tantos controles... Se puede divertir... Porque se puede... Y si no tienen amigos... Perdón... Si están solos... Este... Hay retos como de... No... Hay un reto como de... Que tú manejes a dos monos... O sea... Hay gente que hace eso... Que juega con un solo control... Y maneja a dos monos... Con la mano y la mano... O sea... Te piden menos cosas... Sí... Overtune... Gran juego... Este... Está bien barato... Está en todas las consolas... Creo... Xbox One, Playstation 4... Y está físico... Está físico... Hay dos versiones físicas... De hecho... Qué raro... Oye... Este... Vamos con el siguiente... Eh... Un juego... Muy extraño... Muy difícil... Se llama The Witness... Uff... Fíjense que The Witness... Es... Es... Es como ese... Podrías decir... Que es ese amigo... Que a ti te cae bien... Pero que es muy probable... Que a toda tu familia... O a los demás... Les caiga mal... No... O sea... Es... Es básicamente la evolución de... The Mist... Eh... En cuanto a que es una isla... En la cual está repleta de puzzles... Y tú puedes resolverlos... En el orden que tú quieras... Obviamente... A manera que te vas... Este... Metiendo y metiendo más a la isla... Vas encontrándote... Que todo está ahí... Por una razón... Y creo que eso es lo más... Eh... Todo está conectado... A mí... Uy... Me da mucho escalofrío... Cuando... Cuando lo jugué... La primera vez... Porque yo... Generalmente los juegos voy como en un orden... Siempre... Siempre quiero llevar a un orden... Y de repente... Aquí te dicen... Sí... Pero llegué a un punto donde fue como... Ok... O sea... Porque alcanzas a ver puzzles de un lado... Y alcanzas a ver de otro... A mí lo que me volaba a la cabeza era ese pedo... De que de repente veías una línea al horizonte... Y decías... A ver... Un puzzle... Desde cierta perspectiva del mapa... Sí, güey... Está cabrón... O sea... Depende de dónde estés... Hay speedruns así... Hay speedruns así de que... Pero nadie lo ha acabado, ¿no? No sé... O sea... No, hay puzzles que creo que nadie ha podido resolver... Hay puzzles que no... Creo, creo... Más bien nadie ha hecho el 100% del juego... Ajá... Porque si hay como... Solo Jonathan Blow, yo creo... Pues... Él lo hizo... Ahora... Él lo hizo los puzzles... La única queja que escuché del juego... Era que... Obviamente Jonathan Blow es una persona... Muy intensa... Idealista... Y... Hasta cierto punto... Dicen que es invasiva la postura... Eh... Que él tiene... De las cosas... Porque... Desde... Desde las primeras horas del juego... Hay unos videos... Que te empiezan a hablar de temas... Pues bastante controversiales... Videos de... De documentales... O sea... O sea... Ni siquiera... Ni siquiera tiene que ver... Sí tiene que ver con el juego... Después te das cuenta... Pero... Es... Es como... Super in your face... La manera en que lo hace... A mí me encantaron los videos... Pero entiendo que haya gente... Que no lo entiende... Al principio que te digan que un artista no es un artista... O que es un estafador... Está cabrón güey... Que le digan a alguien que un artista es un estafador... Eh... Aterrizándolo a que los humanos no entendemos la vida de cierta manera... Y que por eso consideramos el arte como si fuera algo inalcanzable... O sea... Ajá... De pasados es valioso... Y a lo mejor de tu lado del continente no... Sí... Qué bueno que alguien se atreva a meterse en esos temas... Eh... Creo que está de más en el juego... Pero el juego es buenísimo... Entonces... Yo lo súper recomiendo... Los puzzles... Les van a volar la cabeza... Y... La satisfacción de resolverlo... Así te hayas tardado días... Te sientes científico... Y un juego que hasta... Dos o tres personas... Que pueden estar las mismas... Dos personas... Tardas días güey... Jugándolo y viendo qué chingados te van haciendo... Sí... Y aparte se sale de la tele... O sea... Es un juego que te va a hacer... Agarrar un cuaderno... Agarrar una mica de color... O sea... Es un juego... Que requiere que no solo... Uses las herramientas que están en el juego... Sino que también uses cosas que están en tu casa... Que están a tu alcance... Entonces... Como experimento... Yo diría que es uno de los más atrevidos... Pero también... Uno de los más satisfactorios... Y uno de los más grandes... De este 2017... ¿Qué sigue Diego? Mira... En la lista tengo... O sea... Hay otros cinco... Pero también tenemos... Menciones honoríficas... Ah... Tenemos menciones honoríficas... Que son... Los que son favoritos... Pero nos da pena aceptar... No... Ahí aquí... Yo sí tengo una... Mira aquí... Mira... Apenas... El asomado en el corazón... Ya lo vi... Mira... Su D-Fighter... Pero... Voy a agregar Street Fighter... A esta lista... También está... Firewatch... No Man's Sky... Y Dragon Quest... No... A Firewatch... No nos da nada de pena... Más bien... No logró... Estar dentro de los favoritos... Es que no es mainstream... Firewatch... Yo creo... Pero aunque no sea... El mainstream... Más bien... El tema es que... Este... Pues salieron otras cosas... Perdón... Este... Camposanto... Nos encantó tu juego... Olimos... Que bonito... Que bonito... Olimos... Imprimir fotos... Tenso... Como la chingada... Y... Este... Una gran aventura... Muy macabro... Oye... Dragon Quest... Yo lo estuve jugando... Este mes... Dos... Que bonito juego... Oye... Un poquito repetitivo... Pero que bonito juego... Me encanta... Milda... Increíble que esté... También hecho... Tanto en Play 4... Como en Pita... Si... En Play 4... Es una versión... Mucho mejor... Pero es el... Fire Engine... De... De... Playstation... De hecho... Es este... Su engine... Y por eso es que salió... En Play 3... En Japón... PS Vita... Y Play 4... Aquí en América... Y si... Aquellos que dicen... Es un clon de Minecraft... Sí... Pero muy bueno... Pero mejor... Pero Minecraft es mucho más libre... Yo creo que este es más como... Este... Este te... 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 Tiene una torre gigante... Que no tiene nada adentro... Que si puedes... Puedes... Pero no tiene ningún sentido... No te... No te de puntos... El único pedo es que siempre que te dan un nuevo material... Quieres rebrandear todo... Sí... Qué bueno... Pero también está esta opción donde dice... Recubrir todo de lo que ya está... Y ya te lo recubre... Sí... Pero nomás de textura... No... Pero sí tiene todo... No... No... Tiene pura textura... Pero por ejemplo... De repente te dan como... Hacer la cama más chidilla... En lugar de esas de pajita... Yo siempre tuve paio... Yo siempre paio... Y después... Ah, voy a comer todo por la cama normal... Ah, mira... Que ya puedo poner en las paredes... Este... Te falta Iron... Y para hacer... Iron tienes que hacer... Dragon Quest... Súper recomendado... Builders... Builders... Oye... Este... Todos los Dragon Quest... No hay cielo de ningún hombre... No Man's Sky... Verga... Que... Que... Cuánto tiempo estuve... Este... Ahí... De hecho... Al día de hoy sigo... ¿Cuántas veces intentaste convencer a la gente... De que sí estaba chido? Fíjate que no era tanto convencer... Porque no soy como... De esos... Este... Que van... Este... Dando la palabra... Del Señor... Hablo de las cosas que estoy jugando... Y a pesar de... Del engaño... Este... Y a pesar de la ilusión... Creo que... Disfruté muchísimo jugar No Man's Sky... Al día de hoy no disfruto tanto... Pero sigo haciéndolo... Eh... Hay... Hay... Afortunadamente hay un... Este... Como... Hay un juego para decepcionados... De No Man's Sky... Que se llama Astronir... Que... También está muy chingón... Early access, ¿no? Apenas... Pruébenlo... Ya estén early access... En Xbox One... Si nunca han jugado No Man's Sky... Probablemente... Ahorita sea el mejor momento para... Para... Jugarlo... Y decepcionarse a las 50 horas... Ok... Oye... Pero ahora sí volvemos a la lista... El siguiente juego de nuestra lista... Es el juego más metalero... Y un shooter súper clásico... Que se llama Doom... Uff... Doom estuvo cabrón... Doom trajo de nuevo el FPS clásico... El andar este... En pinches mapas raros... Andar de verguillas... Andar perdido en... Ah... Era el piso de arriba... ¿Cómo llego otra vez? Estar así... En unas putaseras... Súper épicas... Creo que... Eh... Hicieron muy bien todo este tema... De traer el FPS antiguo... Creando como estos checkpoints de balaceras... Creo que justo es... Es la manera correcta de hacer como estos... Breadcrumbs para el jugador... Y decirle... Pues más o menos por ahí vas bien, güey... Pero... Todo este tema de las llaves... Eh... Los colectivos estos... Los muñequitos chiquitos... A mí ese tema de que el juego... A mí ese tema... La verdad creo... Este... Que... El tema de tener vida... Vida... Eso es increíble... O sea... Es increíble... Me escondo un ratito... Y se me cura... No, ni madres... No, señor... Cúrate, güey... Sí, sí, claro... Y aparte vas hasta el mismo infierno... Este... Los... Los enemigos están súper épicos... Las armas están pasadísimas de ver... Hay un punto en el que ya eres una mamada andante... Pero... Son mamadotos las que te atacan... Lo voy a mencionar de nuevo... El documental de Rocket League... El mismo güey... Hizo uno de Doom... Lo acabo de sacar hace como una semana... Y... Gran documental... Sí... It Software... Bethesda... Muy bien hecho... Increíble... De los mejores juegos del año... El mejor inicio de un videojuego este año... Sí, cabrón... El mejor... Y las gráficas... Probablemente... Empecen más impresionantes que hay... Epiquísimo juego... Oigan... Este... Vámonos con un juego deprimente a la chingada... Se llama Inside... Hijo de... Hijo de la jicurria... Yo sufrí mucho en Inside... No deprimente... Más bien como muy oscuro... ¿No? O sea... Si te da como cuscús... Este... De repente andar ahí debajo del agua... En tu submarinito... Porque salen las... Estas... Las sirenitas... Esas... Pero te digo algo... ¿Qué pasó? Te digo algo... Folky... Neta... Inside... Hace ver a Limbo... El juego anterior de Playdead... Como si fuera una peli de Disney... O sea... Neta... El nivel de oscuridad... ¿Qué sigue en el siguiente? O sea... ¿Qué va a hacer Playdead ya? Se van a meter con tu familia... Sí... Tú... Asher... Sí, vas a aprender... Tienes que decidir si tu papá... O tú... Así... Cosas ya... Va a ser una pantalla negra... En la cual van a poner a tu familia... Decapitada... Así... Este... Y con cabezas de chivo... No estamos... Hablando de... Inside es... Inside es una maravilla... El final así... El final sí es el GIF ese... Que dice... Full clip... Y aparte... Es un juego con mecánica... Bueno... Con gameplay sencillo... ¿No? Hasta cierto punto... Sí... Es la escuela de Eric Chahi... Del creador de... De Another World... Es la escuela de... De prueba y error... Eh... Pero como con situaciones... Que todo el tiempo estás como... ¿A poco estoy haciendo eso... Con esos humanos? O sea... Es un... Es un experimento... Eh... No solo con el jugador... Sino todo lo que está sucediendo en el... Eh... Durante el juego... Es... Es... Es espectacular Inside... Creo que Playdead no... Podía haberlo hecho mejor... Sí... Oye... La exclusiva de Xbox... Que menos tiempo duró ever... ¿No? Un mes... Es que las Xbox Live duraban un año... Ya salió en... Play... Está bien... Sí... La gente que es buena... Para que todos jueguen... Sí... Sí... Está muy bien... Digo... Que ahorita tenemos exclusivas de un año... Y el 6 exclusivos... Sí... Y el arma exclusiva... Que no hace nada... Ahora ya no es rentable... Ya no es rentable hacer esas exclusivas... Qué bueno... Es chafa... Lo único que... La única que sí pasó así... Fue la de Tomb Raider... ¿No? Rise... Que digo... Seguramente... Que tuvo un relasamiento cool en Play... Seguramente para muchos... Apenas en 2016... Jugaron Rise of the Tomb Raider... Sí... Un saludo a todos ustedes... Sí... 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 Oye... Este... Vámonos con... Digamos que... Un juego que representa... Eh... Espiritualmente al juego del año anterior... El Bloodborne... Sí... Dark Souls 3 llegó este año... O... Sí... Dark Souls 3... Con David... ¿No? David... Ahí este... Pero... Fíjense... A mí me encanta Dark Souls 3... Eh... Se me hace chingoncísimo... Pero... No... No sé qué pasó... Chingado... No quiero decir la palabra Lord... Pero lo voy a decir... Eh... Todo este tema que había... Me parece que Jorge Díaz... En Bloodborne... Acerca de la sangre... La metamorfosis... Este... Y todas estas cosas que vas descubriendo... En los juegos de Miyazaki... A manera que vas como... Escarbando entre ellos... Y... Eh... Se me hacía un mundo... Mucho más interesante... Que recorrer... Ahora... Dark Souls... También tiene su toque medieval... Raro... Y también es... Definitivamente... Al punto de ponerte intranquilo... Y... Y en ocasiones... Igual de horrendo... Este... Visualmente... El gameplay similar a Bloodborne... Muy similar... Pero es este... Mucho más este... Digamos... Pausado... Pero al punto... Porque Bloodborne... Bloodborne... Para defenderte en Bloodborne... Tienes que atacar... Puedes hacerlo también en Dark Souls... Pero necesitas sacrificar... Ciertas cosas... Más bien en Dark Souls... Tienes más opciones... ¿No? Como que Bloodborne te guía... Sobre una sola línea... Y Dark Souls... Tienes varias clases... Hay varias formas de jugar... O sea... Por ejemplo... Hay gente que pasa Dark Souls 3... Solo siendo hechicero... Por ejemplo... Y siempre está en el ejito... Entonces... Pero definitivamente... Es inferior a Bloodborne... O sea... Si lo ponemos... O sea... Es el trabajo... De las mismas personas... El mismo equipo... Trabajando... En dos productos... Dark Souls... Es más... Y eso es bienvenido... Porque son... Es una idea muy chingona... Una fórmula... Que funciona... Súper bien... Divertida... Este... Con un reto... Cabroncísimo... Y con una satisfacción... Para el jugador... Este... Que pocos videojuegos tienen... Pero... Definitivamente... Si lo ponemos lado a lado... Pues nos damos cuenta... De que... El buen Bloodborne... Que tenemos por acá... Pues es un... Es un juego muy superior... Lo chido... De Dark Souls 3... Es que está en varias plataformas... Y no únicamente... Para gente que tenga Playstation... Sí... Entonces Dark Souls... Muy recomendado... Pero si tuvieras que elegir... Entre Dark Souls 3... Y Bloodborne... Definitivamente elige Bloodborne... Creo... Y después pásate a Dark Souls 3... Eso de ir a los peceros... De la Habana... No... No... Pobres peceros... Digo... Ellos disfrutan de muchas cosas... Ajá... Sí... Pero Bloodborne... De hecho... El Dark Souls 3... O sea... Digo... Hasta ganó en Famitsu... El juego del año... Pero... Este... Sí dicen que es de los tres... Es como que el más... Light... Por el pedo de que no te... ¿Cómo se llama esto? De que el wey... No se vuelve ya zombie... Es una mamada... Sí... Eso... Eso... Mucha gente le enojó... Sí... Que era una de las cosas... Más importantes... Que le quita su humanidad... Cuando llegó Demon's Souls... Era... Era el highlight... Ajá... Oye... Este... Vámonos con el siguiente... Un juego que... También a todos aquí... Nos gustó muchísimo... Que Falken... Sufrió también muchísimo... Intentándolo pasar... La dificultad más perra que existe... Uncharted 4... Uncharted 4... Increíble... Sí... Gráficamente hermoso... ¿Verdad? Narrativamente espectacular... O sea... Desde el... Desde el... Desde el... De principio a fin... O sea... No para nunca de ser como un carrusel... Es un rollercoaster de emociones y brazos... Con... Un... Amigos... Porque... Digo amigos... Porque... Pues ya llevamos... Eh... Cinco... Pinches Uncharted... Eh... Conociendo a Nathan Drake... Yo diría 4.5... Órale... Bueno... Pero... Este... Pues ya se considera cercano... Y creo que Soli también... Y... Y... Y lo que vemos en este juego es simplemente... La representación más sofisticada que ha habido de Uncharted hasta la... Hasta la fecha... A pesar de que seas un asesino... Pero... Este... A pesar de que te la pasas... Matando gente que a lo mejor no sabe ni lo que está haciendo ahí... Que buen viaje... Que buen viaje... Y creo que... Desde que inicia... O sea... Inicia intensísimo... Este... A mí esa... Obviamente... En Uncharted siempre hay una batalla final... No lo estoy spoileando a nadie que hay una batalla final... La batalla final a mí se va a hacer las escenas más épicas del año... Sí... Muy Goonies... Muy Goonies... Este... Súper clásica... Ajá... Este... No pudo haber terminado... Me sale la historia de Nathan Drake porque... Sabemos que puede haber más Uncharted... De hecho sale de Lost Legacy... Con un... O sea es un... Un DLC... Y también va a salir... Aparte dice nada... A mí me gustaría que hubiera un Uncharted 5... Pero... Hasta como dentro de 5 años... Pero creo que... Ya le va a parar ¿no? Según yo, Nathan Drake... Aquí va a quedar... Muy probablemente... Yo creo que la movida de Lost Legacy... Es decir... Tal vez... Aquí vamos a... Nos van a enamorar un poquito más de Chloe... O el hermano tal vez... Y nos vamos a agarrar por ahí... El hermano se fue aventurero... Estuve a punto de decir un spoiler... Sí, yo también de decir un spoiler... Pero esa persona... Ajá... Esa persona que están pensando... Los que ya lo pasaron... Esa también... Ah... Ya vamos a decirlo... No, no, no... Ya... Pero hasta en Créeme... A mí me encantó... Estas mecánicas nuevas... De la soga... De caer encima... Hay zonas donde las puedes pasar... Estel totalmente... Sin que te vayas... Los filtros... Son este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Los... Los achievements... Pues los trofeos... Este... El nivel de detalle... De disparar la roquita... Así que... El photo mode... Todo eso de que... La otra estaba... Creo que... No me puse si te he rebajo... No lo habían visto... Cuando estás en oscuridad... Y te le acercas... Algo que trae la lámpara... Y le hacen el flachazo... Que le hacen así... El otro día estaba... También en el... Eso está increíble... O sea... Tiene muchas cosas... Que la gente a veces no... No se fija... Pero tiene esas cositas... Que te sorprenden mucho... Entonces... Qué gran viaje... Sobre todo al final... Cuando llegas a este... En ruinas... Que está todo verde... Como que la naturaleza... Se está llevando a la chingada... Estas casotas... No mamen... Neta... Los pasillos de esos lugares... Hasta olía la pinche humedad... Yo lloré... Yo lloré como tres veces... Literal... Lo demostró con The Last of Us... Lo había demostrado bien con los Uncharted... Lo demostró increíblemente bien con The Last of Us... Y mejor que nunca en... Uncharted 4... Su manera de representar materiales... Naturaleza... Este... Es mucho... Es muy cinemático... Pero también no... Que no se olviden las mecánicas de disparo... Y las balaceras que están... También tienes... Chingoncísimas... Claro que tiene que ser cinemático... Tiene que ser cinemático... Toda esa escena que justo lo vieron... Esto no se espuelven... Porque lo vieron... Si vieron E3... No lo vieron... Toda la escena de... Escapar de coche en el pueblo... En el lodo... Increíble... El manejo de texturas... El multiplayer también está increíble... Yo lo sigo jugando... El multiplayer es muy bueno... Y hace poquito acaban de sacar... El modo como... Está increíble... Lo jugué... Está súper chido... Muy recomendado... Ninguna sorpresa ahí... Naughty Dog... Haciéndolo... Como sabe hacerlo... Perfecto... Y por último... Por último... Tenemos... Este... Un juego que... Hemos mencionado demasiado... Las últimas semanas... No creo ahora... No creo... Todos los días decimos... Decimos... Pronto... Todos los días decimos... Gladio... Todos los días decimos... Fx... Todos los días decimos... Cignis... Todos los días decimos... No digas, Cignis... Que mi corazón... Glandiolo... Este... Gladiolos... Gladiolos... Forken... No para... Yo sé como... Mira... Como personaje americano... En iglesia así... Alabaré al señor... Alabaré al señor... Alabaré al señor... Final Fantasy... Te digo... Antes... Antes de hablar... De todas las maravillas... El juego está roto... Como la chingada... De cosas que ni siquiera... Tienen sentido... En cuestión de seguimiento... O sea... En cuestión... Hay... Hay cosas que dices... ¿Por qué... Esto que está pasando... Este... Está pasando... Se siente... Se siente como... Como si el juego te estuviera... Diciendo... Vas pasando por aquí... Pero no veas... No veas a los lados... No veas a los lados... No está acabado... Eso pasa con el juego... Pero... En todo el juego se siente... Hasta en la historia... O sea... Hay un punto en la historia... No me lo... La historia está rota... No voy a decir spoiler... Pero hay un punto en la historia... En donde de repente llega un cabrón... Y te dice algo... Y tú dices... Ah... ¿Cuándo pasó eso, güey? Y dices... Ah... O sea... Como que todo el tiempo... Todo el tiempo sientes que te perdiste de la fiesta... Por andar... Este... En tu road trip con los amigos... Estás haciendo un simulador de la vida... Muy real... Es live el juego de la vida... Es como si te dijeran... Este... Oye, güey... Hubo una fiesta verguísima... Y no fuiste... Y te dijeran... No mames... Por estar en la carretera, güey... Por andar en carretera... Pero... ¿Saben qué es lo chingón que andar en carretera? Te sientes bien suave... Para mí es el primer juego... Donde la historia... Digo... Es una historia... X, güey... Yo quiero jugar... Quiero andar matando monstruos... Quiero andar combinando magia... A ver qué sale... O sea... Eso es lo que me tiene enamorado el juego, güey... Se hubiera sido un multiplayer en línea... Ajá... Sin historia... Sí, güey... Con 23 héroes... Tú quieres... Pero pueden ir en un coche... Ajá... Andar en un coche... Andar experimentando... A ver qué sale... Comprando listos... Soundtracks de Final Fantasy... Viéndole las boobies a Cindy... Porque claro que lo hicieron, güey... Si tienen Final Fantasy XV... Le vieron el coche... Cuando te lava y el coche... Las ponen en la pantalla... Te lava el coche... Hay un cabrón dedicado a tomarte fotos... Hay un culero que se dedica únicamente... A tomarte fotos increíbles... Partiéndole la madre a monstruos... O sea... Es un juego que... Que... Realmente se siente como vacaciones... Sí... Realmente se siente como andar... Este... Parándote en el Oxxo... A media carretera... Sí... Sí... A ver, párate... Aquí vamos a matar a este cabrón... Así ya... Saque algo... Oye, que necesito no sé qué... Este carne de no sé qué monstruo... Porque... Hay que ponernos chingones para la batalla... Va... Vamos... Y sinceramente... Mi favorito de este año... O sea... Neta... Para mí también... Está roto... Está... Oye... Hay veces que como que... Te tienes que tapar los ojos... De ninguna manera... Podríamos decir que es el mejor juego... Porque no lo es... No lo es... No lo es... El sistema de batalla... Es una chingonería... Increíble... Eso de andar haciendo parris... Que lo devuelvas así... Y los poderes... Hacer combos con tus compas... O sea... Estás haciendo combos con tus compas... Que la gente te diga... Quítate a la verga... Que lo remate... No me gusta... En lugar de hacer parris... Me gusta más hacer como el warpsillo... Donde se echa para atrás... Y dejas como multi imágenes... Nada más estar así... No, no, no... Es lo que más me gusta... Que los madres... Cuando dices... Gladio... Y de repente sale este güey... Con una espadota... Y les metí un vergaso... Uy... A mí que me digan... Noct... Güey... Nocto... Luego... A mí... Lo que más me fascina... Es el juego... Es el warp strike... Es... 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 Es placer instantáneo... Y... ¿Sabes qué? Me gusta la terquedad... Del warp strike... O sea... Es así como... Uno... Y ahí a quemarropa... Otro... Hasta que estés en... Estéis descansado... Güey... Hasta... Aunque el daño sea de 0.6... No... Hay una habilidad... Si lo haces de muy lejos... No... Hay una habilidad... Hay una habilidad... Que a quemarropa... Haces el break al instante... Güey... Entonces nomás... Le ves los dientes volando... Al hijo de su puta madre... Ese pedo... De que le vas... Quitando las... Las piezas de... La pierna... El... El cuerno... Cada pelea te dan un tesoro... Güey... Cada pelea hay un tesoro... Que tú vas y vendes... Para comprar soundtracks... De Final Fantasy antiguos... Güey... ¿Qué más quieren? Para comprar estampas... Para el coche... ¿Cuál es el soundtrack que más han escuchado? Yo el de Final 13... Es mi soundtrack favorito... O sea... El que pones durante el... Yo... ¿Sabes cuál pongo? El que trae casi ya todas... Pero... Versión mejorada... El de Dissidia... Los dos de Dissidia... Dissidia... Yo soy Nakito... Yo... Este... Me gusta... Nostalquear... Recargar... No, no, no... One Wind Day... No, no... Pero cerca... Yo sí lo acepto... El 7 es el que más he puesto... Me gusta que vayan manejando... Y el tema de Aeris... Este... Ahí... Este... Tristeando... A mí me gusta... Balam Garden... Este... Fisherman Horizon... De Final 8... Este... El soundtrack de Final 9... Todas las putas rolas... El del 12... Yo a mí... Es que a mí me cautivo mucho... El violín de Final 13... Blind by the Light... De Final 13... Uff... Y que vengan todas estas rolas... Y aparte... El puto soundtrack de Yoko Shimomura... Turning Into Danger... Este... La de... La... La de que ya estás cansado... Que nomás... Cuando estás en este capítulo 13... Con... Con Octis así recargado... En una silla... Mientras graba... Y que se escucha el guitarrazo... Lejano... No les voy a mentir... Si se va... Lo chido es que siempre puedes... Bueno... No... Ya cuando se va la chingada del juego... Tienes que acabarlo sí o sí... No, no, no... Hay un punto... Después del capítulo 13... En el cual todavía puedes... Volver al pasado... Sin entrar mucho en detalles... Y el juego te avisa... Güey... Si te sales de esta zona... Va a valer verga... Ya te vas a ir al final... Y durante ese punto que estás en eso... Puedes hablar con Umbra... Que es... Bueno... Hablarle a... ¿Es perrita o es perrito? Es un perrito... Y puedes volver al pasado... Y seguir en el road trip de por vida... Que es en lo que yo estoy haciendo... En negación con lo que está pasando en la historia... Y esa es una manera de vivir el juego... Que cada quien lo vive a su ritmo... Hay un chingo de dungeons... Todavía no soy nivel 100... O sea... Hay un chingo de cosas todavía por descubrir... Sí, sí... Es hablando bueno... Yo estoy en un grupo... Que me invitaron... De Final Fantasy Latinoamérica... Estoy ahí... Y luego de repente... O sea... Está prohibido los spoilers... Es obvio... Pero de repente... O sea... Te saco un screenshot... De que... En qué nivel lo acabaste... Y la gente lo comparte... Porque es una foto de pronto... Y todo... Siempre es diferente... Hay gente que lo acaba en nivel 45... Güey... Y digo... ¿Por qué te haces eso? Güey... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... La presión de terminando tan rápido? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! Yo soy... Yo estoy en el capítulo 8... Nivel 75, güey... Y lo estoy disfrutando tanto, güey... Es un juego que puedes acabar en 20 horas... O en... 100... Sí, no... Yo llevo 81 horas... No sé, güey... O sea... Está increíble el juego... A mí... La historia me vale... Madre... Yo quiero andar explorando... Quiero andar buscando tesoros... Quiero encontrar todas las espadas... Que me faltan como 3 o 4... Según yo... Yo traigo la más cabrona... Pero quién sabe... Yo quiero tener todas... Andar viendo todos los platillos... Acampando en todos lados... Platicando con todos los señores que me atiendan en un restaurante... O Karen... Haciendo... Haciendo todas las putas quests... Quien diga... Que las quests hartan... Y que las quests repetitivas... Mejor métete el dedo... No, güey... No, no siento... No, güey... Son parte de la historia también... Deja todo de que sean de la historia... Es un juego... Ni siquiera tiene que ver... Nada tiene sentido en Final Fantasy XV... Pero divertido... Es... Y un putero... Los coleccionables... Es también de lo mejor... La comida... Las fotos... La pesca... Me encanta pescar... Ya pesqué una cosa... Que la tuvieron que sacar los cuatro... Y así... Se meten, ¿no? Sí, se meten sacando... Andar haciendo... Este... Poderes para tus flas... Eso... Seguramente sería... No más la historia... Es la que... Sería... Final Fantasy XV... Los favoritos de cada quien... No, por sí... Creo que... Yo... Yo Final... Mi favorito... Final... Ex... Es mi favorito... Mi favorito del año... Falkey... Final Fantasy XV... Mi favorito de este año... Sí... Bueno... Sí... Final... Final XV... ¿Quién estaba...? Estaba... ¿Quién era...? ¿Quién era la otra...? Estaba... Estaba... Suri Fighter V... ¿Estaba... Suri Fighter V... También te gustó un chingo, ¿eh? Sí... Juego casi diario... Ahí está... Overwatch... Sí... ¿Cuándo vas a hacer el podcast... Dedicado a Overwatch... Jamás... No, porque si no... Empezas a hacer un contenido... De un solo juego... Overnight... Si... Entonces... Prefiero... Prefiero quedarme con lo mucho... Que me gusta Overwatch... Sí... Y jueguen... Jueguen Final Fantasy XV... Se los súper recomendamos... Este... Hay un chingo de juegos... Que no mencionamos... Que valdría la pena... Seguramente... Se nos fue... Dicen que está increíble... Se nos fue un chingo de cosas... FIFA... Madden... NHL... No, no, no... ¿Sabes cuál? W... ¿Qué? W... W... 2K... NBA Live... ¡Juegazo! Tener gráficas de Play Doh... Ya hablando en serio... Dragon Ball... Xenoverse 2... Está bastante bueno... Nunca lo he jugado... Pero OK... Este... Pero OK... No juega en Mario Maker... No juega en Mario Roman... Mario Maker de 3DS es una mamada... Pokémon GO... Juegazo... Pokémon GO... Juegazo... Este... No sé... Chido... Fail... Y ya... Skylanders... Skylanders... Imaginators... También está chingoncísimo... Pero este... No quería perder a todos los... Los viewers en cuanto a hablar de él... Pero... Ya hablamos de Uber, wey... Pez... Super recomendable... Fue en Pez... No, pero todavía Skylanders... Es Pez... Hablar de Skylanders... En México... Creo que es contraproducente, wey... Kof... Fue en Kina... Sí... Kof... A mí también me gustó... Kof... 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 Kzib... Es la vida, wey... Es Kof... Kzib... Oigan... A toda la gente que nos ve... Ya... Entiendan que es broma... Lo del SNES... Mini... Por favor... Sí, ya... Aunque sigan viendo el video... No importa... Un saludo a los españoles... A los españoles que están indignados... Este... Hay que explicarles que nosotros tenemos como un Uppers Fools en México... Bueno... Lo tiene toda Latinoamérica, ¿no? El 28... Solo lo festejamos en México... El 28 de diciembre tenemos nuestro Uppers Fools... Que se llama Día de los Inocentes... Pero se enojaron porque dice... En ningún lugar dice que es broma... Sí, dice... Dice... Inocente Palomer... Así es... Dice feliz 28 de diciembre... Y la neta... ¿Qué chiste tendrían las putas bromas? Sí... Si dijeras... Si fueras obvio... ¡Es una broma! Hashtag sarcasmo... Pues no es sarcasmo, idiota... O sea, sí... Si fuiste sincero... Pierde todo... Entonces... A los que se la creyeron... Un saludo... Inocentes Palomers... Inocentes Palomers... Pero este... Pues queremos un chingo... Gracias a todos los Patreons que hacen esto posible... Al 3% de los que nos ven... Que hacen... Este pedo posible... Neta... Les agradecemos un chingo... Por este... Por darnos fuerza... Y... Este... Nos vemos que la próxima semana... Está rara la próxima semana... Está rara la próxima semana... Hay un universo en el cual... Este... Cubrimos todo desde aquí... Y hay un universo en el cual... Este... Tenemos que... Viajar a Nueva York... Para cubrir el Nintendo Switch... Este... Se van a enterar justo en el momento... Pero la cobertura... De Switch... Sabemos... ¡Suscríbete al canal!